La Fiscalía General del Estado informa La Fiscalía General del Estado de Nuevo León En parte se solicitará el apoyo del Instituto de Migración Federal para que los migrantes que entren con un permiso de tránsito en el país puedan tener un acompañamiento en su recorrido por todo el territorio mexicano Fiscalía General del Estado, una fiscalía más cercana a la gente